Hace dos semanas estalló una protesta estudiantil en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, contra la guerra de Israel en Gaza, que ha provocado más de 30.000 muertos, la mayoría de estos civiles, mujeres y niños, después del ataque terrorista de Hamas contra Israel, que produjo 1.400 muertos y la captura de 230 civiles como rehenes. La protesta estudiantil pro-Palestina se ha extendido en más de 40 campuses universitarios en 25 estados de Estados Unidos, entre ellos las universidades de Texas, Michigan, California, Yale, donde más de 2.000 estudiantes han sido detenidos por la policía, mientras en el Congreso de Estados Unidos se interroga a varios de los rectores universitarios, señalado de no impedir manifestaciones antisemitas en sus centros de estudios. Y para analizar las implicaciones de este movimiento de protesta, conversamos con Nara Milánich, profesora de Historia de la Universidad de Columbia, que respalda el derecho a la protesta estudiantil. Y esto fue lo que nos dijo. Nara, ¿cuál fue la causa principal del estallido de la protesta estudiantil en la Universidad de Columbia hace ya más de dos semanas? ¿Quién la convocó? ¿Y cómo se explica que esta protesta se ha reproducido ahora en más de 20, 25 universidades en Estados Unidos? Este famoso campamento que empezó toda esta historia de las últimas dos semanas empezó el mismo día que la presidenta de Columbia hizo una audiencia, apareció ante una audiencia de congresistas en Washington para hablar de la supuesta crisis del antisemitismo en la universidad. En realidad, esa audiencia fue un desastre, creo, de relaciones públicas, en la que se dio de todos los valores de la universidad. Y de ahí, la misma mañana de esa audiencia, apareció un campamento, una serie de carpas en medio de la universidad. Aparecían como hongos estas carpas verdes. Y este campamento fue organizado por un grupo de estudiantes, no se sabe cuántos, duró tan solo unas 30 horas. Y al día siguiente, a la una de la tarde, apareció la fuerza policial, ¿no? Y llevaron presos unos 100 estudiantes. Poco tiempo después, otro grupo de estudiantes, tomó otra parte de otro espacio justo al lado del primer campamento. Volvió a establecer un segundo campamento y ese duró hasta el martes cuando vimos este despliegue increíble de poder, de fuerza policial. Cuando llegaron centenares, no se sabe cuántos, policías del NYPD para destruir el campamento y también para desalojar unos estudiantes, no se sabe cuántos, unas decenas de estudiantes que se habían tomado un edificio de la universidad. ¿Por qué interviene el Congreso de Estados Unidos en el entorno de las universidades? Algunas de estas universidades, como Colombia, son universidades privadas e interrogan a los rectores, les acusan que ellos están permitiendo expresiones antisemitas en sus universidades que atentan contra la libertad de expresión. Algunos han renunciado, como el rector, la rectora de la Universidad de Harvard y también de Pensilvania. Pero ¿cómo impacta esto en las universidades, la intervención del Congreso? Hay toda una narrativa, un discurso desde el otoño pasado, ¿no? Desde octubre y el ataque del 7 de octubre sobre el antisemitismo en el campus. Y quiero hablar muy claramente de este tema porque yo he hablado, se ha hablado de los estudiantes, de cómo son violentos, antisemitas, que hablan en pro del Hamas, etcétera, etcétera. Y quiero describir un poco lo que yo vi como profesora judía en la universidad y en el campamento. Por lo que vi yo, el campamento era pacífico. Un grupo de estudiantes que organizaban talleres sobre el antisemitismo, organizaban cenas de, por ejemplo, para la pascua judía, el passover. O sea, estaban ahí charlando, cantando, algunos estudiantes llegaban a la clase por Zoom, desde el campamento. Entonces, esta idea de que eran estudiantes violentos, antisemitas, etcétera, me parece del todo inventado. ¿Existe, bueno, entonces, el antisemitismo en el campus de Colombia? Por supuesto que sí. Y se sabe que los prejuicios en contra de los judíos, pero también de muchos otros grupos, ¿no? Islamofobia, etcétera, están en aumento. Pero llamar a la policía de la ciudad de Nueva York no sirve, ¿no? Para suprimir el antisemitismo. No somos más seguros, ¿no? Como profesores o estudiantes judíos y de otros grupos cuando está la policía ocupando nuestro campus, ¿no? Lo que me parece que está pasando es lo siguiente. Ciertos elementos de la derecha en los Estados Unidos que en realidad tienen otra agenda política. No creo que les interese mucho el bienestar de los judíos. No creo que les interesa ni tampoco la política en el Medio Este. Creo que lo que más bien les interesa es poder intervenir en la universidad y tratar de controlar lo que se enseña, lo que se dice, lo que se investiga. Por ejemplo, en el estado de la Florida, yo soy autóctona del estado de la Florida, y en las universidades allí ha habido un ataque abierto por parte del gobernador de Santis en contra, por ejemplo, de cómo se enseña la historia de la esclavitud, cómo se investiga el cambio climático, cómo se investiga los derechos de los votantes. O sea, esto no tiene nada que ver con el Medio Este ni tampoco con el antisemitismo. Pero la protesta estudiantil tiene banderas concretas, es decir, cuestiona la política del presidente Biden de respaldo a Israel. Por supuesto. Rechaza la guerra de Israel contra Gaza. Los estudiantes sí tienen su agenda política muy clara en contra del genocidio, en contra del bombardeo de Gaza. Ellos sí tienen su postura política muy clara. Pero estamos hablando de la respuesta política por parte de congresistas, por ejemplo. ¿Por qué les importa tanto lo que dicen y lo que pasa en el campus de los Estados Unidos? Entonces, me parece que se ha convertido el antisemitismo en una especie de un caballo de Troya para entrar en la universidad e incidir en las políticas y en lo que se habla, lo que se enseña. ¿Y cómo reacciona la comunidad judía en la Universidad de Colombia y en otras universidades? Los estudiantes, los profesores, otros sectores que son donantes de la universidad, ¿se sienten amenazados por este movimiento? Depende de cómo definimos el antisemitismo. Hay un gran, una gran población judía, tanto de estudiantes como de profesores en la Universidad de Colombia, pero no por eso estamos todos unidos compartiendo la misma opinión política, las mismas identidades, las mismas experiencias, etcétera. Es un grupo súper heterogéneo y con muchas opiniones políticas distintas. Se ha un poco confundido el antisionismo con el antisemitismo. O sea, si uno percibe el discurso pro-palestino como antisemita, pues entonces los campamentos son antisemitas. Pero en realidad me parece que eso es una postura política y estamos confundiendo un discurso político con una especie de prejuicio en contra de un grupo, ¿no? Un grupo étnico-religioso. Y son dos cosas distintas y creo que es súper importante distinguir entre crítica a Israel con hacer mal o discriminar en contra de los judíos. Son dos cosas distintas. Muchos de los estudiantes en el mismo campamento eran judíos, eran estudiantes judíos. Más que la cuarta parte de los estudiantes que fueron llevados presos por la policía, por lo menos en el primer grupo hace dos semanas, eran estudiantes judíos. Entonces son estudiantes de grupos que abogan por la paz y la justicia en Palestina. La universidad que ha sido intervenida en esta semana dos veces por la policía. ¿Qué impacto tiene esta intervención policial? Otras que se han dado en la Universidad de California, en UCLA y en otras y la posible expulsión de los estudiantes. Soy profesora desde hace 20 años y nunca jamás he visto una cosa como hemos visto en estos días. El despliegue de poder policial que hemos visto, la demostración de fuerza abrumadora. Seguramente que los oyentes de usted conocerán muy bien que conocen los contextos autoritarios. Para nosotros aquí creo que ha sido un enorme choque ver centenares y centenares de policías con cascos y armas de fuego llegando a la universidad. Este movimiento se ha extendido en más de 25 universidades en Estados Unidos, incluso en algunas en Francia, en Gran Bretaña. ¿Qué impacto puede tener en primer lugar sobre la injerencia gubernamental en las universidades y en la libertad del debate público en las mismas universidades? Hay mucha preocupación por el impacto en realidad política, ¿no? Más allá de la universidad. Estamos en un año de elecciones, por supuesto. Entonces hay mucha preocupación por, va a ser otro 68, esto va a dividir a los demócratas, va a ayudar a Trump a ganar la Casa Blanca de nuevo, etc. Y un poco se echa la culpa a los estudiantes. En realidad creo que a quien se debe echar la culpa son a los administradores por haber manejado tan mal esta situación. Si hubiera la presidenta de Columbia hace dos semanas dejado ese campamento del todo pacífico sin tocarlo, entrar en negociaciones con los estudiantes, creo que estaríamos viviendo en otro mundo. El momento que llamó a la policía ya cambió todo. ¿Cómo se ve la resonancia internacional de este movimiento y las distintas lecturas que cada quien hace? Por ejemplo, en Nicaragua el dictador Daniel Ortega, que masacró a los estudiantes universitarios que protestaron en 2018, se solidarizó con la protesta de los estudiantes universitarios en Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso? Yo creo que los estudiantes no estarían de acuerdo con el apoyo por parte del señor Ortega. Creo que para ellos están organizando en contra del autoritarismo del gobierno de los Estados Unidos, que está tratando por parte de estos congresistas de extrema derecha, que están tratando de incidir en la universidad, están en contra de la violencia, a favor de la paz, etc. Entonces, no creo que los estudiantes estarían muy contentos al escuchar el parecer, digamos, del señor Ortega. ¿Y qué proyecciones tiene este movimiento cuando termine el semestre universitario? ¿Va a incidir, decía usted, en la campaña electoral en Estados Unidos? ¿Tendrá una permanencia como otros movimientos, como Black Lives Matter en Estados Unidos? Yo soy historiadora, puedo hablar del pasado, pero quizás no también del futuro. Por lo que he visto de mis estudiantes que están, que participan en estas protestas, no creo que estas protestas desaparezcan. Es cierto que estamos en mayo, está terminando el año escolar, ya estamos entrando en el verano, los estudiantes todos se van a sus casas, entonces seguramente las cosas se van a tranquilizar en los próximos meses. Pero al llegar septiembre y el nuevo año académico, yo creo que si sigue la guerra en Gaza, si no cambia nada, si todavía estamos en la misma situación, los estudiantes volverán a organizarse. La administración no ha logrado inspirar confianza en los estudiantes y tampoco en los profesores, yo creo que en realidad es muy posible que la presidenta de Colombia no durará hasta septiembre. Hay muchísimo enojo con ella y sus políticas, así que no sé, vamos a ver si habrá otro liderazgo de la universidad y si podrán manejar mejor. Y lo otro es que hay universidades que han logrado negociar con los estudiantes, que han logrado convencer a los estudiantes a que deshagan sus campamentos. Por ejemplo, la universidad de Brown y otros que han podido terminar y dar fin a estas protestas de manera pacífica. Llamar a la policía simplemente causa más problemas. Vamos a ver si los rectores, etcétera, aprenden algo de esta, si son capaces de aprender de sus propios errores y si seguirán políticas distintas a partir de septiembre. Pero, o sea, desde el punto de vista de los estudiantes, yo creo que estarán ahí con sus carpas y sus banderas y sus creencias, sus valores en septiembre de nuevo. Usted es una profesora judía que apoya este movimiento estudiantil. ¿Es una excepción? ¿Cuál es la reacción en general de los académicos, de los profesores, de las distintas universidades? Yo creo que los profesores son bastante divididos. Hay quienes apoyan las demandas en sí de los estudiantes y hay quienes están en contra. Hay algunos que están teóricamente a favor, pero no les gustan las estrategias. Hay quienes estaban a favor de los campamentos, pero no la toma del edificio. Tenemos mil, mil opiniones sobre el tema. Yo soy profesora de historia latinoamericana. Lo que sí yo apoyo es la libertad de expresión, la libertad académica y el derecho a la protesta en las universidades. Eso es lo que apoyo. Gracias. Gracias.